Hidratan, por eso hay que beber mucho. Bueno, eso no hace falta que se lo digan. Pero beber agua para no decir otra vez sino caer dormido en una... en un estado... ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Te traes un vaso de agua? ¡Mirá cómo está! ¡Se muera! ¿Qué me importa, amigo? ¿Cómo que se...? ¡Te quería escuchar, sucia! ¡Mirá lo que sé! ¿No es capaz de dar un vaso con agua a una persona que se está muriendo? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Chin, chon! Voy a pasear al barrio chino Voy porque me espera un amor ¡No es mi geisa! ¡No es una geisa! ¡Mi amor! ¡Ah! ¿Perdón? ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¿Cómo te va? ¿Te piache, eh? ¿Qué sé? ¿Sabés cómo te llama la voz? Pasito, el tonito, eh. ¿Cómo? ¿Hablé muy fuerte? Bastante. ¡Puesto de choripán! ¿Por qué? Se encuentra al lado de la Panamericana. ¿Qué sabrás vos? Mucho peor es lo tuyo que te dicen Lomplein. ¿Lomplein por qué? Porque sos negro y con surcos. Me ofendiste, eh. A vos te llaman Vino Pino. ¿Por qué? Porque te estapan por 20 australes. ¿Qué me ponés? Por 20 son, pero más... ¿Querés saber cómo te dicen a vos? ¿Cómo me dicen a mí? Plataforma de lanzamiento. ¿Por qué? Porque calentás al cuete. Ayúdeme, Álvarez, que me está pasando por encima como alambre caído. No se preocupe, no se preocupe, Borges. ¿Sabe cómo la llaman a esta? ¿Cómo la llaman? Ruta Provincial. ¿Por qué? Porque está toda poseada. Estuvo estupendo, ¿verdad? Qué moderno. Genial. También la llaman copa de champán. ¿Copa de champán? ¿Y por qué le dicen? Porque tiene boca ancha y es fácil de voltear. ¿Dónde está? La voltear está. Esa es la que... De todas maneras, creo que es mucho peor lo de ustedes dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Que sonreís a pesar de todo. Porque son unos guarangos, por eso me sonrío. Para vos. ¿Por qué? ¿Querés saber cómo te llaman a vos junto con este? No me pongas la mano encima. ¿Cómo nos llaman? Borde de sartén. ¿Por qué? Porque rompen los... ¿Qué qué? Grosera. Garanga, gorda, chabacana hizo eso. ¿Y usted la iba a dejar que dijera cualquier cosa? A mí me da lo mismo. Ya veo que le da... En esta cloaca. Pero no son guarangos. ¿Quién me ha hecho una barra? ¡No! ¡Oiga, venga! Rompieron un espejo, ¿eh? Yo no lo toqué. Yo tampoco lo toqué. No, yo no toqué. Si rompieron un espejo, yo creo que es mala suerte. Por eso, pero al todo, no pienso que sea... ¡Ah, es una pulsera! Mirá cómo mirá, mirá. Es una pulsera. Fendi, ¿qué quiero mostrar? Señor director, tenemos un plano corto. Una cámara. ¡Pero no! ¡Quieta! ¡Ah, téngame el árbol! Venga, venga, quédese quieta ahí. Mire, una actriz de pedido. El gran buraco americano. ¡Ay, la bendita! ¡Claro! ¡Le voy a reventar en serio, eh! ¡No! ¿A quién? No le levante la mano a la tilinga. ¿Pero a vos qué te pasa? Es desprolija y descuidada. Nunca agarrás la aguja. ¿Qué sabés? No, jamás. La pienso agarrar, la aguja. ¿Dónde te magremos? Vas a tener que agarrar tantas cosas. ¡Vaya! Mira, te voy a reventar, ¿eh? Bueno, déjela a vos, raja. Sí, déjela a vos. Sí, está en serio. Ya, ya, pobre. ¿Qué tal, Álvarez? ¿Cómo me ves? ¿Quieres que le diga una cosa? Lo veo hecho una pinturita. Gracias, Álvarez. Tan bien lo veo, tan bien. No sé a quién me hace acordar, usted. No sé a quién me hace acordar. ¿A uno de División Miami? Ah, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Soy, me faltaría peluquita rubia y... No, no, no. Yo digo al negro. Es igual a Michael Thomas, usted. ¿Sí? Sí, sí, igual. A mí me decían que era parecido al otro, al rubiola. Qué pinta tiene, ¿eh? Oiga, Borges. Borges. Oiga, venga. Borges. 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 Yo supongo que con esta pinta, ustedes deben tener un arrastre increíble. Quierele a que suena esto a bodega. A bodega. A ver, Borges. Y no es la del mundo. Está llenita, ¿eh? Hoy no comí nada, ¿eh? Sí, flaco. Sí. Oiga, hoy... Perdón. Borges, usted debe tener un arrastre infernal con esto. No, bueno, no. Largue, ¿eh? No. Largue, ya cumplió su ciclo. Sí, la voy a cumplir. Sí. Me contesta, ¿tiene arrastre o no tiene arrastre? Te he arrastrado como un buey. Levanta, levanta, chica, con esta pinta. ¿Cómo yo con esta pinta y dos mil australes levanto lo que quiero? Me parece un poquito subido esto. Por la envidia, Álvarez. No me digas todo. ¿Qué sé qué sé? ¿Sabe lo que me envidian a mí? ¿A usted qué le envidia? Pinta, la forma... El decir, mi decir. Ah, sobre todo eso tan claro. Es, eso, eso. Esa cosa que tiene para hablar. La gente es envidiosa. Esa adicción que tiene. Perdóname si... ¡Uy, perdón! ¡No, Álvarez! Oye, estoy medio agotado, Álvarez. La verdad, no creo que entregue lo mejor de mí. ¿Por qué? Estoy abatido. ¿Qué me dice de la noticia de la semana? A mí lo que me gusta es la noticia rebelde. ¿Qué tendrá que ver? No hable de otros canales. ¿Qué tendrá que ver? He hablado de algunos amigos. Bueno, está bien. Nada más. Bueno, es un programa muy simpático, sí. Oiga, ¿qué me dice de la noticia de la semana? Esto, cuando... Después yo le digo cuando hace... Tiene que contestarme a esto. ¿Qué tendrá que ver? Sí, pero todo el día, todo el día. Oiga, ¿qué me dice de la noticia de la semana y espié cuatro veces? La noticia de la semana. Sí. Ay, lo único que me ha llamado la atención profundamente, levanto el tubo en casa, hola, y funciona perfectamente. ¿Los teléfonos? Sí. ¿Se refiere a usted? Sí. Estuve en Liniere el otro día, casi un tubo, digo, Dios mío, ahora. Re, 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 no. Perfecto. Algo está cambiando, algo está cambiando. Algo está cambiando con los tubos, ¿no? Porque yo, escúcheme, yo el otro día agarré un teléfono público. Ahora déjeme hablar. ¿Usted habla cuando no tiene que hablar? Cuando tiene que hablar, se calla y se hace el salame y me habla de cualquier cosa. Me va a volver loco. Oye, está con fuerza. Hay momentos en que me gustaría marcharme de aquí. No se va. Si estoy con fuerza, sí. Porque llevo una vida sana y ordenada. Duermo a la hora que corresponde dormir, me levanto y trabajo durante todo el día. Porque tu mujer no te deja. Me voy a resignar de que no quiero que se me... ¡Echa, va a decir verdad! Pero qué mujer si yo soy soltero. Pensé que era casado usted, Álvarez. ¿Qué? Nunca habíamos hablado de eso. No estoy en edad de casarme. No, pero bueno, pensé que a lo mejor un traspíe de joven y la mujer que ahí obligan al casamiento. No es mi caso. No es su caso. He respetado siempre las personas que... Bueno, siéntese. Siéntese. ¡Siéntese, oiga! Déjela, déjela. ¿Sabe que no pilotea bien el asunto esta muchacha? Volvemos como el otro día a lo del pilote... Tiene problemas de... De punta de la boca. ...de piloteaje. ¿Eh? Sí, no, no engancha bien. No, yo lo mejor. Te quiero dar unos consejos. Me falta psicoanálisis. ¿Usted se analiza? Sí, tengo una señora. ¿Una señora qué? Que me pilotea la vida. Ah, tiene una analista. Sí, exactamente. ¿Usted no? ¿Usted no se pilotea? No, sí, sí, yo no. Pero yo tengo un analista hombre. ¿Le gustan los machos? ¿Qué me mira asombradamente? ¿Dije bien asombradamente? No, no sé. ¿Pero se entiende? Sí, claro. Como si hubiera dicho, me mira con asombro. ¿Con asombro? Asombradamente y me borré una palabra, creo. ¿Y por qué no lo propone alguien? A la Academia Española, porque hay que gastarse unos sopas y no hay canje ahora para viajar a España. No hay canje para nada. Pero tendría que haber un pequeño cáncer. Sí, sí, sí. Cuando uno habla de nuestra compañía. Bueno. Nunca una gentileza, ¿eh? ¡Jamás! Negrito y tenés. Recorre el mundo. ¿Por qué está mal? Para hablar después. Oiga, ¿qué es? ¿Un manguero? ¿Por qué no va a abrir la puerta de los coches? Es que no me dieron la moja. ¿Cómo no? Me lo dijo al principio y lo repite al final. ¿Qué diálogo es este? No. Bueno, es que es una loca, no es una... ¿Qué me dice de la noticia de la semana? De que no se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar cuando tenga que darse. Pero, la noticia de la semana, el golpe. ¿Qué golpe? No me diga que hay otro. El golpe, el golpe de calor. ¡Hala, el golpe de la calor! La calor, no. El calor, el calor. El calor. Me voy a dar el gusto, voy a decir, el calor. Claro, porque usted tiene que cuidarse. Porque esto ataca a la gente ya en edad avanzada. ¿Qué produce? Y los síntomas son que la gente se marea, la vista... como vista cansada, se desmayan, se deshidratan. Por eso hay que beber mucho. Bueno, eso no hace falta que se lo digan. Pero beber agua para no decir otra vez, sino caer dormido en una... me estaba... ¡Oita! ¡Oita! ¿Traes un vaso de agua? ¡Mirá cómo está! ¡Se muera! ¿Qué me importa, amigo? ¿Cómo que se...? ¡Te quería escuchar, sucia! ¡Mirá lo que haces! ¿No sos capaz de dar un vaso con agua a una persona que se está muriendo? No. Tienes razón. A vos no. ¡Qué poco corazón! No tiene sentido. O sea, vas a estar en la misma... Un día vas a tener que pilotear una situación así, harto, difícil y no que no sea yo quien esté cerca para ayudarte. ¡Pero mirá vos! Porque te voy a dar un tarro, pero de... ¡Mirá! ¡Pero mirá! ¡Caso nada más mirá! ¡Venga, venga, Borges! ¡No vale la pena! ¡Qué poco sentimiento! ¡No vale la pena! ¡No pareces argentina! ¡No vale la pena! ¡Vos! ¿Qué puede esperar de una mujer liviana de casco como esta? Sí, es verdad, Álvarez. ¿Eh? Sentémosse. ¡A vos también, eh! ¿Cómo? No, a mí no me tucieses, ¿eh? ¡Cancéate la boca! ¡No me tucies! ¡Estoy tan cansado, Álvarez! ¡Cancéate la boca! ¡Suscríbete! ¡No me tucies! ¡No me tucies! ¡Suscríbete! ¡No me tucies! ¡No me tucies! Gracias.